¡Vamos, peleas! ¡La caña! ¡Uh! ¡Miren! ¡Uy! ¡Babuncast! ¡Miren la caña! ¡Miren la caña! ¡Enganchamos otro! ¡Miren la caña! ¡Miren la caña! ¡Miren el loco lo que es! ¡Zarpado! ¡Qué bueno, loco! ¡Otro! ¡Otro! ¡Doblete de trampol! ¡La caña! ¡La caña! ¡La caña! ¡Miren la caña! ¡Miren la caña! ¡La caña! ¡La caña! ¡La caña! ¡Vamos a armar las cosas! ¡Miren la caña! 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 ¡Es terrible! ¡No sé si se llega a captar la cámara! ¡Miren el lomo! ¡Miren el lomo que tiene! ¡No! ¡Miren lo que es esto! ¡No sé si te dees agarrándolo! ¡Miren! ¡Miren la caña de하면서 que los atollan! ¡Miren la caña de fleece! ¡Miren la caña deouver! Miren la caña de chefe Como les comenté en algún otro video, hay que buscarlo, o sea, llegamos al lugar y hay que estar probándole, viendo a ver dónde no hay enganche, probándole, probándole hasta que enganchamos el lugar en donde están, y ahora, yo creo ahora, como les digo, intentando, no grabé nada, boom, se pinchó, un pique hermoso. Ahora me voy a poner las cámaras, todo, para ir mostrándole, pero, gente, encontramos un lugar, no saben qué he dicho, ahora se los voy a mostrar mejor, los voy a agarrar para que den dimensión, tenés como un kilo y medio, terrible, una re pelea. Bueno, vamos que arrancamos, vamos, es re loco, pero es así, gente, hay que ir buscándolo, tenemos un par de piques, un par de enganches, hasta que le enganchamos el lugar, le agarramos la mano al lugar en donde están, y chao, loco, pasé dulce. Seguramente va a pasar eso, ojalá, miren, ahí les voy a mostrar mejor este pescadazo, loco, para que lo vean, para que tomen dimensión. Miren lo que es esto, miren lo que es esto, miren mis manos, terrible, terrible el lomo, miren el lomo lo que es, no, tarpado, jaja, qué bueno, loco. Así arrancamos, gente, así arrancamos la pesca de hoy. Este pescadito se lo vamos a dedicar a Dieguito, loco, un amigazo de Pilar, pescador también, tiene una casa de pesca. Si andan por Pilar, al lado de la municipalidad, hay una galería al fondo, tal local de Dieguito, la estación pesca, loco. Terrible precio, terrible atención, una masa, así que, Dieguito, mirá qué captura, loco. Y con la caña que vos me regalaste, esa caña tiene magia, hermano, mil gracias. Así que, bueno, para vos, Dieguito, así arrancamos, así arrancamos la pesca de hoy. Vamos arriba. Miren la caña, miren la caña, miren la caña, enganchamos otro. Miren la caña, miren la caña. ¿Qué es? Miren, jerguilla, gigante, gente, gigantes. ¡No! Todo grande, loco. Todo grande. Miren estas jerguillas, amigo. ¡No, boludo! Todo gigante. ¡Gigante, gente! ¡No, boludo! Encontré la tierra de gigante, mono. Miren lo que es esto. No lo puedo creer. Ahí, ahí abajo. Tuve la corazonada, loco, dije, le voy a intentar ahí abajo. Y ahí están, amigo. ¡Vamos, carajo, todavía! ¡Vamos! Miren esto, gente. Miren lo que es esto. Ahí. ¡Gigante! Gigante. Todas de kilo. Kilo, kilo y medio, loco. Impresionante. Así que vamos. Vamos todavía, carajo. Vamos arriba. Miren, vamos a tirar. Ahí, qué onda. ¡Uhú! Ahí, miren. Tuqui. Ahí nomás. Ahí nomás. Que baje. Le soltamos tancha nomás. Que baje, ahí abajo. ¡Ah, saca, agarré! ¡Uh, miren! ¡Grambollito! ¡Ja, ja! A la pasada lo agarró. ¡Grambollito! Ahí está. Este va al agua, obvio. Ahí va. ¡Otro! ¡Otro! ¿Qué es? ¡Ja, miren! ¡Doblete de trambochon! ¡Ja, ja! ¡No, si ahí está el pozo, loco! Ahí está el pozo. No hay con qué darle. Acuérdense, gente. Me voy a cansar de sacar. Le encontré el lugar, me voy a cansar de sacar. Miren, ven. Acá sacamos dos especies. Este creo que es borracho. Y este es trambollo. ¿Ven que cambia? Cambian las caras. Pero son los dos de peña. Vamos. Gente, miren la caña, miren la caña, miren la caña. ¡Uh! Cambia... ¡Uh! Miren. ¡Uh! ¡Babuncas! ¡Babuncaso! Cambiamos de lugar, gente. Miren. ¡Uh! ¡No! ¡Ja, ja! Cambiamos de lugar, gente. Nos venimos a este acantiladito. ¡No! ¡Miren qué babuncaso! ¡Yuu! ¡No! ¡Gigante! ¡Gigante, gente! ¡Más grande que el otro! ¡No! ¡Miren esto, hermano! ¡Miren esta bestia! ¡Qué lindo! Cambiamos de lugar, gente. Estábamos ahí abajo. Estábamos ahí abajito. Y ahora nos venimos a la acantiladito este porque estaba bastante... Se picó. ¡No, gente! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Miren lo que es. Ahí se lo muestro en el celular porque... No, es gigante. Es gigante. Miren. Saqué esta también. Recién también. No la pude filmar. La jerguilla. Miren. Todo grande. Todo grande. Miren. Iguales. Iguales. Terrible. Tremendo. Miren, gente. Miren la postal que tenemos de fondo, por favor. Miren. Miren. Terrible. Tremendo. Grande. Kilito. Kilito y medio. Miren lo que es. Tremendo babunco. Tremendo. Tremendo. Está medio tenue el pique, pero está. Hay que intentarle. Hay que mandarle. No estuve filmando durante un rato que se cortó el pique. Corté un par de líneas, todo. Pero miren. Bueno, este, este babuncazo, se lo quiero dedicar a dos amigos, dos amigos pescadores de ley como yo. Uno enfermito de la pesca, igual que yo. A Oscarcito y a Carlos, dos amigos de allá, de Buenos Aires, Argentina. Los conocí pescando justamente, así que, Oscarcito, Carlito, que sé que están yendo a pescar juntos y se están juntando. Siempre me llaman y siempre hablamos. Miren. Dedicado para ustedes dos. Vamos arriba que esto sigue, eh. Esto recién empieza. Vamos que van a venir más grandes, estoy seguro. Vamos. Otro, gente. Otro, otro, otro. Otro, miren, miren. Miren la caña, miren la caña. Miren la caña. Miren. Ups, apareció ella. Apareció ella, miren. Pintadilla, papá. Vamos que arrancó el pique, bacho. Grandota, loco. Grande, linda. Miren, linda, hermosa. Miren la caña. Esta ya. Ya de calibre, ya. Miren. Miren, gente. Ahí abajo está el point. Ahí abajo. Vamos. Miren qué hermosura. Qué hermosa postal. Tremenda postal. Tremenda postal. Vamos. Bueno, amigos, miren. Eh. Linda pesquita. Tenue, pero linda. Acá tenemos las cosas. Bueno, se picó bastante. Paró bastante el pique. Así que. Nos vamos a preparar todo. Y vamos a hacer una rica comilona. Vamos a hacer una rica. Vamos a1000. Lo agregamos. Vamos a managers. Vamos a hacer una rica. Vamos a hacer una rica comilita. Vamos a haber valido el cómo, cuando히 ya vai, y vez vai conmόtla. Vamos aagar la rica. Vamos a hacer una rica y ahora love. Vamos a hacer una rica. Vamos a hacer una rica. Vamos a hacer una rica. De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chan Chan en el mar cernían arena Como sacudí el jive, a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz, yo me quiero sentar En aquel troco que veo y así no puedo llegar De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín Por favor Miren el pescadito Saltadito de verdura y pescadito, muy bien Miren, comiendo acá al atardecer, solcito Que más se puede pedir, la puta madre, no se puede pedir más nada gente Vamos a ver como está esto Chau, chau 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 � mira el pescadito gente un manjar voy a comer a disfrutar de esta comida con este paisaje hermoso así que lo dejo a ustedes también para que lo disfruten y bueno, a comer algo y voy a seguir haciendo unos tiritos así que, pero mientras tanto un parate para apreciar esta inmensidad disfrutar de este momento, la verdad muy pocas veces en la vida te pasan estas cosas así que voy a comer y a disfrutar de esta hermosura aprovecho gente vamos que seguimos iguales vamos a ver Ahí estamos gente, miren la caña Uh, jerguillón Vamos para despedirnos Carajo Miren que jerguilla Uh, uh, uh Que jerguillón, chabón Miren, miren que jerguillón, chabón Que locura Como les dije, terminé de comer, digo, bueno, me voy a hacer unos Unos tiritos, uh, se la comió hasta el cuajo Miren los dientes que tiene No le quiero ni meter la mano Ah, se la retragó, culiada Miren la boca Los dientes que tiene Se la retragó No Ah, la iba a devolver y se quedó con el anzuelo La puta madre Ah, bueno Vamos a tener que llevar Otra gente, miren la caña Miren la caña Grande, grande Si Si Vamos Vamos Yuuu Yuuu Jaja Vamos, carajo Salieron hechas Vinieron hechas Vinieron hechas Vuelas Esta no se la trago tanto Que hermosa pelea que dan, loco Tranquila, tranquila Tranquila, mi loca Tranquila, mi loca Otra más Para el cuaderno Bueno amigos, con esta postal de fondo Me despido de este videito De esta hermosa pesca Bueno, desbloqueamos un nuevo acantilado Lugarcito nuevo que no había conocido Está picado Lugarcito que no conocía Como les decía, así que Tuvimos linda pesca, nuevo lugarcito Como para tener en cuenta, lindo lugar Hermoso lugar que les pude mostrar Bueno, pescamos, comimos rico Nos llevamos pescaditos Como siempre para la noche Para la cena, así que bueno Queridos amigos, gracias por haber estado ahí No olviden suscribirse, comentar el video A ver que les pareció Comentando, suscribiéndose Me ayuda muchísimo Así que bueno Bueno queridos amigos, gracias nuevamente Por haber estado ahí y nos vemos en la próxima Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Gracias.